Soy el padre de los niños Pero Dios mío, dame salud Para poder trabajar y mantener a mis hijos Soy el padre de los niños Cuando me abrazan y me dicen pa' ti Soy el padre más feliz Y soy el padre de los niños Soy el padre De manera ejemplar, de comportarme Soy el padre El presente para corregirlos, para aconsejarlos Soy el padre Soy un regalo de Dios y del cielo Soy el padre A mis hijos cuando los quiero Soy el padre Un regalo de Dios y del cielo Soy el padre Un regalo de Dios 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 De manera ejemplar, de comportarme Un regalo de Dios Soy el padre Soy el padre Hoy la noche Cuando los abuelo a dormir Soy el padre Que se ha hecho la bendición Les canto la canción Les canto la canción